Les presentamos las noticias de hoy jueves 21 de septiembre Choques, robo en un trailer, fallos mecánicos y hallazgos de un cadáver complican el tránsito en la capital Personal de tránsito de la capital coordinan la movilización de vehículos con fallas mecánicas e involucrados en accidentes que complican el paso en varios puntos Además en la avenida Petapa se reporta un cierre debido al hallazgo de un cadáver Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la capital recomienda precaución a los automovilistas Accidente de un autobús en ruta interamericana deja al menos un herido Los bomberos municipales departamentales informan que se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 98 De la ruta interamericana entre un autobús y un camión Según los socorristas una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro asistencial en Tepán, Guatemala, Chimaltenango Declaran alerta preventiva en 8 de los 18 departamentos de Honduras por una onda tropical Las autoridades de protección civil de Honduras declararon alerta verde preventiva en 8 de sus 18 departamentos por las lluvias Que dejará el desplazamiento de una onda tropical, informó una fuente oficial Protección civil emite una alerta de vigilancia en El Salvador por una vaguada La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta de vigilancia en El Salvador por la presencia de una vaguada Que provocará lluvia de moderadas a fuertes De acuerdo con un comunicado de la institución Se espera la formación y desarrollo de chubascos y tormentas entre moderadas y fuertes Gobierno mexicano propone a empresa ferroviaria incrementar agentes para evitar migrante El gobierno mexicano mediante el Instituto Nacional de Migración propuso a la empresa ferroviaria Grupo Mexicano Transportes También conocido como Ferromex Instalar puntos de revisión y aumentar la vigilancia para evitar que los migrantes aborden a los trenes de carga Y pongan en riesgo su vida La propuesta ocurre un día después que la empresa anunciara la suspensión temporal de los viajes De los 60 trenes de carga hacia el norte del país Debido al aumento de migrantes que utilizan ese medio de forma clandestina Con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte Para más información visita nuestra página www.isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Lov